Durante estos días se realiza en Pérez Celedón el Festival Estudiantil de las Artes, donde miembros de primaria y secundaria muestran sus talentos en las diferentes categorías. El derroche de talento que brindan cada uno de los participantes es uno de los elementos que destacan, como de los más importantes que arroja este tipo de certámenes que también son de los más esperados. Es tan importante porque los niños tienen muchas habilidades, la teoría de las inteligencias múltiples es muy antigua, pero en nuestro sistema a veces cuesta darle atención a eso. Tenemos escuelas que tal vez no tienen la oportunidad de tener un profesor de música, un profesor de artes o de educación física y sabemos que todas estas áreas son muy importantes para la formación integral de los estudiantes. Entonces estos festivales nos permiten a nosotros darle a los estudiantes la oportunidad de desarrollar las habilidades y también descubrir los talentos. Y es que desde primaria y pasando por secundaria, el proceso estudiantil de las artes se completa y salen grandes talentos que hoy destacan en el cantón y fuera de él. La otra vez yo le he comentado a usted de que yo al tener tantos años le he dado seguimiento a muchos chicos y ahorita son reconocidos ellos tanto en la danza como en esta canta. El semillero de artistas es real y cada año salen nuevos talentos. Claro que sí, claro que sí. De hecho usted ve que el niño que sobresale en danza lo vemos luego también recogiendo medallitas en música o recogiendo medallitas en artes plásticas y tal vez en la escuela el chiquito no sobresale tanto en sus matemáticas y español pero también hay que reconocerles a ellos. Esto es una inteligencia que no todos los seres humanos la poseen. La habilidad de venir acá a bailar, de aprenderse una coreografía, el entusiasmo de estar ellos ensayando, el sacrificio que hacen. Entonces para estar ahí también mejoran sus notas porque tal vez los papás les ponen esa condición entonces ellos también se motivan a mejorar en todo. Otro de los elementos a destacar en este festival es el crecimiento en los espectáculos que se presentan. Más preparado, más lucido también. La calidad de las presentaciones ha mejorado muchísimo. A nivel del Ministerio de Educación se ha estado luchando un poquito para quitar un poco la competitividad que en sí no es tan mala porque eso también obliga a cada institución a hacer mejor los trabajos, las obras pero también es bueno para que no haya tampoco, se vea ese espíritu de competencia nada más. Lo que está claro es que el Festival Estudiantil de las Artes es un derroche de talento generaleño. ¡Gracias!